Una señal concreta de una decisión del Gobierno Nacional de tomar este tema como propio con la responsabilidad y con la definición que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando visitó Rosario, dejó claramente establecido, diciendo que Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio. Y creo que las definiciones que ustedes acaban de escuchar del Ministro van en esa dirección, con lo cual a eso lo que tenemos que sumarle es la coordinación con nuestra institución policial. Ustedes nos han escuchado en reiteradas oportunidades decir que esta ayuda además se necesita porque estamos en una transición de reconversión de nuestra institución policial y eso requiere tiempo y acompañamiento. Tiempo para la formación de cada uno de sus nuevos agentes que estamos incorporando en la medida necesaria que entendemos para dotar de mayor prevención en nuestras calles y el acompañamiento por lo que significan los tiempos de formación de cada uno de nuestros agentes. Creo que es un paso importante, paso importante porque define en hechos concretos la decisión nacional, define presencia de una unidad móvil creada efectivamente para abordar este tema. Quiero subrayar esto porque esto es un diferencial, no es una instancia más de las que hemos vivido donde se asiste con algunos recursos coyunturalmente. Estamos hablando de una creación de una unidad móvil fija a quedarse en Rosario y esto sin duda que para Rosario y Santa Fe, para el territorio santafesino es una muy buena noticia porque sentimos que este tema es tomado en la magnitud que tiene con la seriedad que corresponde y sin duda abre una expectativa importante en todos nuestros ciudadanos.